Música Ya no me quiero más la bala No me puedo más la bala Ya no me quiero más la bala No me puedo 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 más la bala No voy a dejar en mi cara, no voy a pasar en la vuelta No voy a dejar en mi cara, no puedo pasar en la vuelta No voy a parar, no voy a sacar en la vuelta No voy a gedaan, no voy a encontrar en la vuelta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!